Advertencia contra la apostasía Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, De cierto te bendeciré con abundancia, y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres, ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos, el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que, hemos acudido para hacernos de la esperanza, puesta delante de nosotros. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra, hasta dentro del velo. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre. Según el orden, den el quise de. Amén. Gracias por ver este clip. Dios bendiga a tu ser, tu familia, tu trabajo, y a tus seres queridos. Los invito a ver, mis otros videos. Hasta la próxima.